En Sevilla, Valle del Cauca, un joven de 17 años fue aprehendido y procesado por las autoridades tras ser acusado de extorsionar a otro adolescente. Según las investigaciones, habría amenazado con divulgar fotografías y conversaciones privadas si no recibía dinero y objetos de alto valor, poniendo en riesgo la dignidad de la víctima. La familia del afectado entregó bienes valorados en 65 millones de pesos antes de que el joven fuera capturado en flagrancia durante una operación encubierta mientras recibía el dinero, aunque enfrenta graves cargos, negó su culpabilidad y fue remitido a un centro de internamiento temporal mientras se adelanta el proceso judicial.